Por aire, tierra y mar, la Secretaría de la Defensa Nacional optimiza sus vehículos terrestres, anfibios y aeronaves ante el desafío que representa atender la seguridad en el país mediante su participación en la Guardia Nacional y reforzar las 265 regiones en que fue dividido el país y donde se pretende que haya entre 300 y 600 elementos del Ejército. Policía Federal y Marina Aéreas de los Escuadrones Aéreos 201, 203 y 204, oposición presentará cambios a la Guardia Nacional también la construcción del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México, y la transformación y modernización de la industria militar. Paralelamente, someterá a mantenimiento la flota de 119 embarcaciones con las que cuenta y que son utilizadas por elementos de las Fuerzas Especiales en Operaciones Ribereñas, seguimiento a lanchas con motores fuera de borda cargados con sustancias ilícitas y protección a la vida en la mar. La estrategia militar contempla darle mantenimiento a los vehículos blindados TPVS-AN de CAT, vehículo táctico ligero blindado urbano de alta maniobrabilidad, utilizado desde el 2010 por las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública en varios estados. El blindado es uno de los más comunes en La Sedena cuenta con al menos 300 unidades desplegadas en toda la República Mexicana y son utilizados en operaciones especiales, sobre todo en entidades impactadas por la delincuencia, Chihuahua, Michoacán, Durango, Sinaloa, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. Política Gobernadores apoyan Guardia Nacional en el Senado El ambicioso plan de adquirir al menos cuatro radares tridimensionales para la vigilancia y control del espacio aéreo nacional le permitirá tener largo alcance y un sistema de administración del espacio aéreo, equipamiento de comunicaciones, servicios de ingeniería, logística y equipamiento para movilidad de radares. Respecto a la compra de aviones C-295 para transporte militar. Actualmente la Fuerza Aérea Mexicana opera 8, la Secretaría de Marina opera seis de estos aparatos. Además la Fuerza Aérea Mexicana tiene seis aviones CN-235 y la Policía Federal 2. La adquisición de estas aeronaves forma parte del denominado Plan 2030 y se programa la compra de seis helicópteros para operaciones de alto impacto, que se sumaran al resto de las aeronaves de la Serena. Centros de entrenamientos en sus planes, también está el continuar con la construcción de al menos cuatro centros de entrenamiento conjunto de operaciones de paz de México. En octubre pasado entró en funcionamiento el primer centro de entrenamiento ubicado en San Miguel de los Jaguays, Estado de México, en el que se impartirán cursos de oficiales de Estado Mayor y de militares expertos en misiones de las Naciones Unidas. Lanchas rápidas este año, la Defensa Nacional lanzó la licitación pública abierta para dar mantenimiento mayor a sus lanchas para operaciones ribereñas y apoyo a la seguridad pública. Coparmex Avala, Guardia Nacional, anuncia Alfonso Durazo Desde el 2016, la Sedena había iniciado un programa de adquisiciones para complementar la capacidad anfibia del ejército mexicano en regiones donde el personal militar requiere de este tipo de equipos para la realización de operativos. Pese a que la Marina es quien normalmente opera este tipo de equipos, el ejército ha requerido de este material debido que en las áreas donde el personal naval no mantiene presencia o no forma parte de su jurisdicción. Personal militar ha tenido que ampliar su radio de acción. Se busca adquirir refacciones para motores fuera de borda de 60, 90 y 200 caballos de fuerza, propelas, bombas de agua, helices y sensores, entre otros. ¡Suscríbete al canal!